Un tipo viene vestido todo en negro, similar a nuestros vendedores, y entra en nuestro kennel sin previo aviso y toma a un French Bulldog de una de nuestras secciones y sale a precipitada carrera. Un hecho del que a pesar que asociados del local y clientes trataran de detenerlo, quedando todo captado en cámaras de vigilancias, no lo lograron. El hombre se dio a la fuga llevando consigo al costoso canino. Básicamente no se trata del valor comercial de nuestro perrito, sino de que no ha sido la forma correcta en que él encuentre una casa. ¿Cómo van a venir a robarse un perro de 15 mil dólares y pasarse como un empleado? Eso es incorrecto. Trabajen, ganan ese dinero.